Hola, ¿qué tal? Bueno, nosotros vamos a trabajar en el panel de Estudiar para las Personas el Desarrollo de Economías Inclusivas y Equitativas. Para ello vamos a invitar a Alicia Montoya, que es cofundadora de la cooperativa El Álamo, para que nos cuente su experiencia y poder tener una charla con ella respecto a sus ideas y pensamientos en este tema. Gracias. Bueno, uno siempre habla en un contexto, así que después de lo que... de las personas que me antecedieron en la palabra, es casi fundamental contextualizar esta intervención, porque yo no les voy a contar qué lindo es gestionar una cooperativa, y menos aún una cooperativa de cartoneros, porque el lindo no tiene casi nada, esas son las mentiras que se cuentan para vender productos para ellos. Si no, lo que les quiero contar, y que me parece que tiene mucho que ver con el público joven del mundo de las empresas que está acá, es qué experiencia hicimos. Un grupo de vecinos, de un barrio de clase media, que tuvimos la suerte de acceder a la universidad, de tener trabajo, vivienda, salud, y algún que otro placer, con un grupo de cartoneros que llegaban a este barrio de clase media a buscar lo que otros considerábamos basura. Allí por la crisis del 2001, en la estación de Villa Pormedón, un barrio de la zona norte, bajaban de un tren llamado cartonero unas 350 personas que revolvían las bolsas de basura, buscando básicamente comida, y obviamente los que teníamos historia política y social, y los que no la tenían pero tenían corazón, no podíamos creer lo que estábamos viendo en la Argentina. Así que decidimos hacer lo que por supuesto el Estado ni nadie hacía, que era atender las emergencias. En esa emergencia descubrimos que esas personas en realidad tenían una tarea, que vivían de algo ante esta crisis, y se hiciera básicamente recuperar materiales que recogían, de eso que nosotros llamamos basura, y se la vendían a algún intermediario, que terminaba siendo una materia prima para algún indulto. Entonces cuando pasó el primer símbolo de razón, digamos del hambre, y empezó a disminuir la cantidad de gente, algunos que tenían saberes técnicos, y otros que teníamos voluntad, nos pusimos a estudiar el tema, para ver si esta era una actividad viable, a pesar, y lo voy a decir de estas palabras, el asquito que da ver a alguien que revuelve una bolsa de basura, para ver si eso se podía hacer de otra manera, si tenía algún tipo de sustentabilidad económica, y bueno, descubrimos, para sorpresa de muchos, que en realidad la actividad de recuperar materiales informalmente, era la única actividad que existía de verdad, la realidad más allá de los informes técnicos, científicos, y todos los ólogos que hasta ese momento habían escrito sobre residuos, que incidía directamente en los niveles de enterramiento de residuos en la Ciudad de Buenos Aires. Que todas las acciones que se desarrollaban, que se habían desarrollado en el Estado, o en el sector privado, tenían una incidencia insignificante, y que la única actividad que tenía una incidencia real, en la disminución del enterramiento, era la actividad que realizaban estas personas, de manera absolutamente informal, poniendo en riesgo su vida, e inclusive, poniendo en riesgo la salud de terceros, porque manipulaban residuos de cualquier manera y sin ninguna intervención del poder público. Así que recorrimos un largo camino con este grupo de personas, un camino que no voy a terminar de agradecerle a la vida, porque yo soy la generación que sobrevivió a la dictadura, y siempre le cuento a mis hijos cuando preguntan, y les digo, los que no están jamás se imaginaron que en este país íbamos a llegar a la situación del 2001. Jamás. En impensado. Equivocados o no, digo, la vida es por un mundo mejor, y no por esta paparruchada del país, que no dejaron varios años de democracia. Entonces, la verdad que la experiencia con este sector me hizo recorrer un camino y conocer cosas que ninguna universidad me hubiera dado, y básicamente lo que nos propusimos fue pensar si podíamos generar un modelo que fuera replicable a escala de toda la Ciudad de Buenos Aires, y por lo tanto, si era replicable en su fase estructural y en sus particularidades en la Ciudad de Buenos Aires, podía ser replicable en Córdoba, en Mendoza, en Mar del Plata, en Quito, en San Pablo, o en cualquier gran ciudad de Latinoamérica. ¿Por qué digo esto? Porque el tratamiento de los residuos desde el Estado y desde el sector privado en toda América Latina es igual. El esquema es camiones, recolección, el kit incluye la máquina que te lavan los contenedores, como los que tienen aquí ustedes en Rosario, entierro, relleno sanitario, y en un rinconcito un tinglado donde dicen que clasifican y separan residuos. Ese es el modelo que recorre la Argentina y la Argentina en términos institucionales desde el año 2005, que la Argentina suscribió la Estrategia Nacional de Gestión Integral de Residuos, donde el modelo es este. Cuando se habla de basural, se habla de cambiar en el basural, como relleno sanitario, y cuando se habla de separación en origen de residuos, se habla de una actividad marginal y de hacer como y no de cambio cultural. Esto mismo ocurre en toda Latinoamérica. Me tocó colaborar con el gobierno de Quito en la elaboración de un programa de residuos para Quito y discutían esto. En Colombia la Corte Suprema tomó una decisión y me tocó ir a ver, y es esto, en Brasil es esto, en todos lados ese es el modelo. Entonces dijimos, bueno, si podemos probar este modelo, veremos si podemos colaborar realmente en algo. Lo cierto es que probamos un pequeño modelo y este modelo lo fuimos coordinando con distintos actores de las organizaciones de la sociedad civil y de las organizaciones de los recuperadores urbanos y hoy la Ciudad de Buenos Aires, que al terminar de contarles lo histórico, tiene dividida la ciudad en seis zonas para la recolección de húmedos, una a cargo del Estado, que es la zona testigo, que casualmente es la zona de las villas del sudoeste de la ciudad, y las otras cinco zonas gestionadas por las empresas tradicionales de ingenio urbana, que también son las mismas que operan a lo largo de todo el continente. Y por otro lado tiene la ciudad dividida en 12 zonas, cada una de esas zonas bajo gestión con contrato firmado el 2 de enero del 2013 por cooperativas de recuperadores urbanos. Digamos que la lucha permitió, no solo la lucha en los términos de la concepción tradicional, sino en el armar un cordón de género, de individuos y de organizaciones que acompañaron el proceso, devolverle la gestión bajo otra forma a quienes la hicieron siempre informalmente. Por supuesto, tal como decían los que me antecedieron la palabra, el Estado con una mano escribe la ley y con el codo la borra. Entonces, si la ciudadanía se corre, la ley no se cumple, porque los sectores vulnerables no avanzan de la mano del Estado, ni nacional, ni provincial, ni municipal, porque si algo tienen en común todos y en lo que son transversales es que los sectores vulnerables son básicamente para hacer negocios. Increíblemente en este país donde hay gente que revuelve la basura o come, todo eso sirve para que haya un Estado, no importa el color político, que haga algún tipo de negocio. Entonces, si la sociedad civil no está, no controla, no ayuda, bueno, esto que avanzamos en algún momento va a desandar. Gracias, Alicia, por esta introducción. Un poco justamente de lo que estabas diciendo hacia el final sobre el rol del Estado, trae aparcado esto, creo que la que vieron ustedes cuando hablamos de este triple resultado lo trasciende totalmente, desde lo social, obviamente desde su inicio para dar una respuesta a una demanda social, desde lo ambiental y desde lo económico, porque lo hemos hablado, esto de darle sustentabilidad a una cooperativa tiene que tener un resultado económico. ¿Qué papel jugaría la articulación público-privada en lograr esto y en darle, obviamente, sustentabilidad a este proyecto? Bueno, estuve pensando mucho si esto le iba a decir, no, porque es casi la bomba en el sector privado lo que les voy a decir. Para que tengan un idea, la Ciudad de Buenos Aires tiene 188 millones de pesos, el presupuesto votado en la legislatura el año pasado para impartir al reciclado, es decir, en este plan que les conté para el año 2003. Me pasó que creo, si no me equivoco, hablando con el gobierno de la ciudad de Mendoza, no, menos el mismo presupuesto que tiene Mendoza para toda su ciudad. Si tiene mucha, ya la está. Esta vez la tiene, no sé si el año que viene la va a tener. ¿De qué depende la sustentabilidad de los programas de reciclado en todos los países? No solo en Buenos Aires. En que el sector privado, el sector del Estado y las organizaciones que gestionan cooperativas, básicamente, se sienten en un objetivo que se llama ley del base. No hay ninguna posibilidad que se pueda avanzar en un plan de separación en origen de conversión de ese residuo que en materia prima, a veces no lo damos cuenta, pero ustedes cuando se toman una botellita de coca o de Pepsi, o de Sar, están tomando en una botella el 20% es materia reciclable. Y el mejor PET que reside Cabelma, que es la industria que fabrica estas botellas, es el PET que le dan los cartoneros. ¿Por qué? Porque es de la naturaleza su mesa. El vecino se le entregó mano, entró una planta, se separó. No es el que sacaron del relleno sanitario después que pasó por toda la podredumbre a ley por ahora. Entonces dejaron de ser un señor que ejecuta cosas para ser proveedor principal de una multinacional que vende las cosas. Entonces, sin ley del pase, y son todos jóvenes, y acuérdense porque le decía a ella, esto que voy a decir va a quedar en los salarios de historia. Las que tienen van a discutir ley del pase, la primer ley del pase, el primer proyecto se presentó en el año 2004, y un gran lobby de un sector de empresas para que no se discuta, y yo a todas las multinacionales principalmente les digo, abrínganse a convenir un proyecto de ley con las organizaciones beneficiarias de la ley. Porque si ustedes no se abieren a discutir esto y lo siguen metiendo abajo en la alfombra, cuando el gobierno nacional necesite caja, va a ser lo que hizo con la reforma judicial, va a ser lo que hace con todo mientras que tiene mayoría parlamentaria. En cinco minutos te sacó una ley y así como sacó la ley de bosques y por supuesto no tiene presupuesto y no hace lo que tienen que hacer, te va a sacar la ley del pase para hacer caja. En un país que tiene inflación y que por supuesto una empresa va a trasladar ese costo al producto. Eso no entra en discusión. Entonces digo, si podemos discutir una ley marco nacional de pase y para los más jóvenes si no lo conocen, los proyectos de ley que tiene la Argentina ley de envase copian el modelo español. ¿Qué dice básicamente? Que si yo fabrico una botellita de algo, cualquier elemento que ponga en el mercado, la responsabilidad del productor se extiende hasta la disposición final y eso que se convierte en algún momento en residuo. Obviamente España tiene un modelo que no lo discuto para Europa pero para el caso argentino no sirve. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos una ley marco nacional pero con posibilidad de ser adaptada a cada provincia y de cada municipio. no es lo mismo gestionar los residuos de Arroyito que los de la Ciudad de Buenos Aires y los de Córdoba y los de Mar del Plata. Si realmente logramos un espacio para discutir ley de envase empresas, organizaciones, acordar un proyecto marco y ponérselo al Estado sobre la mesa vamos a abordar dos cuestiones. La primera una ley que es tan extractiva como la minería salvo que esta vez al bolsillo de las empresas que las empresas por supuesto van a trasladar los precios. Otra cuestión importante vamos a abordar es otra mentira usando a pobres porque la señora presidenta ya se lo dije a esto así que lo puse en público lo que va a hacer es decir que esa ley es para que ese pobre cartonero que anda por la calle hoy esté incluido en una sociedad con derechos. ¿Saben qué derechos les garantizan? un monotributo social que cuando vas a la obra social te sacan a patadas mentira lo que te garantiza cuando el Estado no puede trabajar con otros es mentira entonces van a usar a los pobres como cara para un nuevo impuesto para una nueva caja para un nuevo uso de fondos estatales disfrazados de algo social entonces para mí esto es clave porque acuérdense que en los próximos meses la ley del MAS se va a discutir se va a colocar sobre la mesa y ustedes que son jóvenes y que les toca abordar o la mayoría son jóvenes el tema de la responsabilidad social empresarial esta no es una cuestión que no hay en base que una vez que se colocan en el mercado son bastante ayudables con el medio ambiente hay otros que no lo son y hay otros que son realmente muy enlevitados con el medio ambiente entonces hay que discutir hay que convocar a la universidad pública cómo se generan procesos de renovación de esos envases bueno a un debate interesante que tiene que ver con el bien común y qué involucra empresa estado organizaciones de recuperadores urbanos sociedad civil Alicia van llegando preguntas nos están enviando mensajes y quizás podríamos una de las preguntas que dice si la cooperativa tiene algún medio de comunicación o trabaja con alguna institución que ayude a concientizar en esta temática yo te agregaría también si hay una forma que un tema tan clave y fundamental como lo que estás comentando ahora pueda llevarse a un debate y que de algún modo cómo puede llegar la cooperativa alineándonos a la pregunta de esta participante de este oyente a ver cómo puede hacer la cooperativa o cómo está haciendo a través de los medios de comunicación o con alguna herramienta de comunicación para instalar este tipo de debate bueno una pregunta interesante nosotros no somos muy especialistas en la comunicación lo cierto es que somos bastante deficitarios en el comunicar al lugar en los chicos yo soy ya convencida que no hay nada mejor que ese día a día del trabajo de la gente de la comunidad del territorio en eso funciona bien para incidir en política se necesitan tres, cuatro premisas que yo creo que son las que estamos usando primero estamos elaborando un proyecto que se lo vamos a colocar sobre el escritorio a las diez empresas que tienen incidencia central en el tema de residuos empresas de alimentos empresas artículos de limpieza empresas de agua gasolina 10 multinacionales creo que tenemos una argentina ahí que ya saben que se lo venimos diciendo y por supuesto leemos una presentación en el congreso nacional estamos buscando qué diputado se ofrece a presentar la ley sin que nos cobre es decir sin que nos diga que después que vota o alguna cosa así que bueno ahí tenemos un par que está dispuesto a hacer de alguna manera un sacrificador y en eso por supuesto bueno convocaremos tenemos algunos aliados en algunos medios nacionales para amplificar y a partir de eso empezarán los foros locales porque a partir de eso empiezan los llamados pero estamos haciendo como este trabajo previo que es que la empresa sepa que nosotros no vamos a presentar algo que lo tenemos cocinado en la trastienda con los votos de Juan o Pedro sino que queremos llegar a un piso de acuerdo ahora si no llegamos al piso de acuerdo también sepan que nosotros si sale una ley de lucha nacional nuestra parte la vamos a defender pero que les avisamos en política hay algo que dicen que el que avisa no traiciona nosotros nunca traicionamos en prensa hay otras preguntas hay varias que han mandado pero algunas relacionadas a cómo cómo hacer desde el consumo porque como dentro de la cadena de valor hay puntos en donde se puede medir básicamente este tema y ese es lo que llega al consumidor final qué tipo de pasos referables cómo meternos en el tema técnico del envase sobre esas posibilidades que sea reciclable o que cumplan las condiciones para que ese recupero sea el óptimo si en realidad no hay grandes cosas para saber en esto digamos qué es lo que no digamos la Argentina tiene un nivel de recuperación de materiales para convertirlo nuevamente en materia prima tan mínimo como es toda su industria a ver ustedes van y se compran una frazadita de Polar con un crucito de Polar una calcadita de Polar eso que se están comprando es PET que los chinos se llevaron de la Argentina compartieron pelotitas nos subieron el carguero y después nos vendieron el Polar es decir que nosotros vendemos materia prima y ellos nos venden la manufactura con un elevado costo entonces pasa con la agricultura pasa con todo entonces en realidad por eso yo digo que necesitamos una ley marco porque nosotros necesitamos discutir en cada región cómo convertimos ese residuo no en algo que hay que recoger solamente por lo social o solamente hay que discutir por lo social por lo ambiental y por lo económico cuando se estierra PET cuando se estierra los niños cuando se estierra el cartón se entierra recursos naturales y plata fue muy importante la primera intervención por lo menos para mí cuando se habla de 1 dólar 40 centavos de dólar esa proporción tiene que ser medible como la misma una empresa porque acá hay varas distintas para medir la actividad económica en una empresa y la inversión del Estado cuando el Estado tira la plata parajudica al más vulnerable en la cadena social pero también en algún momento parajudica a los sectores medios y en algún momento parajudica a las empresas entonces una ley de envases tendría que atender todas estas cuestiones ambientales cuidado de los recursos naturales inclusión de las personas que históricamente trabajaron de esto y el término económico va a decir acá necesitamos la academia pensando ¿no? qué se puede hacer con el PET qué industria que hay que comprar qué favorecemos inversiones no es una discusión menor de cómo ayudamos al cartonero que pasa por la esquina de mi casa es una discusión estúpida alguien me preguntó ¿qué le pasa a un cartonero cuando está en una cooperativa? yo no sé mucho qué le pasa a él en su vida personal a mí lo que me interesa es que tenga trabajo digno obra social jubilación del gobierno trabajador y que deje de informarse y informar a otros entonces digo tenemos que pensar en grande lo social hay que dejar de pensarlo en el pobrecito para involucrarse en una discusión nacional de que resolver los problemas de la pobreza no es resolver los problemas de otro porque ese otro en la marginalidad está librado a todo tipo de manejos escurios y de contaminación de su vida que después un día entró a tu casa se puso un arma en la cabeza y vos pensás que es un desgraciado que nació por obra y gracia del Espíritu Santo no señores y el Papa Francisco esto lo entendió hace cinco años el Papa Francisco cuando era cardenal en la ciudad se reunía con nosotros y cuando los políticos le pegaban a los cartoneros le empezamos a explicar que este tema había que tomarlo porque había una cuestión ambiental social y económica por eso lo van a escuchar ahora que se lo fue el hijo que es una desgracia que se llegó tan lejos que el tipo toma este tema perdón que llegó el tipo porque saben que esta es una discusión es un pedacito de discusión pero que tiene que ver con la discusión que los ciudadanos que tenemos garantizado el trabajo la salud la educación y el techo tenemos que tomar ciudadanía reconstituir institucionalidad y en esa agenda el tema de la oficina es una clave Alicia muchísimas gracias hay muchas preguntas pero bueno saben claro que van a poder tener esas respuestas en la web bueno nos quedamos con mucho realmente y sobre todo hay una pregunta que se van a hacer quién es responsable de la responsabilidad cuando escuchamos esto creo que todos nos vamos a mirar para otro lado y esperemos que el rol de la empresaria que es el que también está acá de manera principal nos pueda dar respuesta también y se lo pide de manera urgente muchísimas gracias Alicia gracias gracias gracias